Claro que me gusta vivir bien, tener mucho dinero lleno de ese bolsillo Hay muchas chicas lindas a mi alrededor Que me quieran de verdad cariño y todo lo demás Yo no quiero tener ni de amigos que van Tanta gota, sinceridad, aprovechándose de todo para siempre esperar La puñalada ¡Oh, sí! En el corazón, en butero, paquetero, échate pa' allá ¿Pero qué te pasa a ti conmigo? Ya está fuerte, anda pa' que tu papá o anda pa' que tu mamá Envidioso, en butero, paquetero, échate pa' allá ¿Cómo habla? Mira cómo anda que parece un loco Antes está flaco y ya está más gordo Y es odioso, no Y yo contigo Envidioso, en butero, paquetero, échate pa' allá Quiero penetrar mi tiempo en problemas Entonces, ¿por qué te tienes que meter conmigo? ¡Ey! 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 Se reconocieron, ayer yo estaba con Marilu y me dijo, ay jorecito y yo pa feo. Quédate quieto, tranquilo. Quédate quieto, tranquilo. Quédate quieto, tranquilo. Ando, que te digo que te arrimes si estás quemado.